¿Qué es el cuidado de los hijos? ¿Qué es el cuidado de los hijos? ¿Qué es el cuidado de los hijos? ¿Dónde parte? ¿Qué es el cuidado de los hijos? 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 ¡Gracias! 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 Ya, yo lo voy a decir, ¿ya? Vea, es una mamá carísima, ¿no? Ven, pero no te escuchas. Yo no creo que nunca se denorete. Ya, yo lo voy a decir. Que siempre haces lo mismo. ¿Siempre haces lo mismo? Sí. Ya, mi amor, yo me voy a encargar de decirle eso, ¿ya? Ya. Ya, te lo prometo, ¿ya? Ya. Ya. Palabra de hombre, que yo voy a hacer todo lo posible. Yo siempre voy a hacer todo lo posible. Tú sabes que yo siempre te prometo, voy a hacer todo lo posible para que la mamá no haga eso, ¿ya? Ya. Ya, venga para acá. Chao. Chao. Amén. Amén.